Estamos en la mesa con el señor Pedro Peretti porque se movilizó un sector que se hace llamar el campo, ya muchas veces lo ha aclarado Pedro Peretti, el campo es una cuestión mucho más amplia y heterogénea. Efectivamente, hoy hubo una movilización, una asamblea convocada por la Federación Agraria Argentina, 220, 250 productores reales, muchas críticas, muchas críticas a la mesa de enlace, muchas críticas. Pero perdón, ¿la mesa de enlace fue parte también de la convocatoria? La mesa de enlace fue a la convocatoria, pero cuando se bajó el micrófono a los asistentes, hubo muchísimas críticas a la mesa de enlace, pidieron endurecer la posición frente al gobierno. ¿Será por el año electoral, Pedro? No quiero pensar mal. Bueno, piense mal, piense mal. Y el reclamo es cero retenciones y unificación del tipo de cambio. Con lo cual, bueno, imagínate vos que acabamos de jubilar 800.000 personas y esta gente no quiere pagar ningún impuesto. Es una desfinanciación directa del Estado y un ataque a los sectores populares. Pensemos un segundo, ¿qué pasaría, si podemos contarlo en dos líneas, si se levantaran las retenciones, teniendo en cuenta que ya tenemos un escenario complejo de precios altísimos, de mesa dolarizada para las y los argentinos? No solo el tema de la mesa. Digo, a ver, tenemos un compromiso con el fondo que lo dejaron ellos. O sea, ellos fueron parte del gobierno que contrajo una deuda de 50.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional que hubo que refinanciar y las retenciones. Parte de eso van a financiar ese acuerdo con el fondo que te recuerdo que las retenciones las retituyó Mauricio Macri para cumplir el primer acuerdo con el fondo que se hizo. Pagaron incluso un poquito más de lo que... Sí, señora. Entonces, digo, acá hay toda una demagogia electoral muy grande. Estuvo Patricia Bullrich el día ahí en la zona. Vamos al Twitter de Patricia Bullrich. Y todo lo que se dice ahí es demagogia en Estado puro. La verdad, la verdad es que fue un acto opositor y que están intentando golpear al gobierno en este año de elecciones. Bueno, mirá, ahí estamos viendo el tuit de Patricia Bullrich con las imágenes en vivo. Dice, solo si le quitamos el peso que tiene encima, el campo será uno de los motores para sacar el país adelante. Como dije en Santa Fe, los productores necesitan medidas urgentes y reglas claras. La asamblea de hoy en Villa Constitución es clave para que sus pedidos tengan fuerza. Dice Patricia Bullrich que cada vez que hay una movida de este sector se hace presente con poncho, a caballo, en tractor o en lo que tenga mano. Hay que decir una cosa, los pequeños productores vienen de tres años de sequía y necesitan que el Estado los asista, porque son exactamente equivalentes a una pyme urbana. Los pequeños productores necesitan que el Estado asista. El Estado debe asistir a los pequeños productores, pero debe ser una asistencia dirigida, segmentada. Cada vez que en la asamblea de Villa Constitución se nombró la palabra segmentación, hubo un gran abucheo. ¿Qué significa eso? Significa que los sectores de derecha y grandes productores agropecuarios coparon una asamblea que no estaba destinada a eso, sino que estaba destinada a analizar la sequía y de qué manera los pequeños productores de esa zona recibían su ayuda. Eso no pasó. Demuestra que la Federación Agraria está sirviendo al bando contrario para el que fue creada. Gracias, Pedro.